Un teléfono, un teléfono. Oye, ¿me dejas conectarme? Gracias. Con Conéctate y Envía, puedes mandar mensajes a través de Internet al número privado de la persona a quien quieres contactar. Mi hermano, te lo dije. Aceptaron el proyecto B. Tráete el contrato. En media hora firmamos. Felicidades, Héctor. Gracias. Si necesitan algo, tírenme un bipazo. Bipersonal. Cinco formas de estar en contacto. Bipersonal. Seguro y confidencial.